El Congreso de la Ciudad de México En entrevista, el próximo presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana a instalarse el próximo lunes explicó que la idea es que las construcciones habitacionales de más de 10.000 metros cuadrados, y comerciales arriba de 5.000 metros cuadrados, requieran de una opinión favorable vinculante de los vecinos. Aboitiz Zaro, quien presentará la propuesta en la sesión del Congreso el próximo martes, explicó, es decir, si esta iniciativa se aprueba, ya un desarrollador que quisiera construir una plaza comercial irremediablemente necesitaría la opinión favorable, entonces si los vecinos no lo quieren ya no se podría construir. El Sol de México informó el jueves pasado que la construcción de la megaplaza comercial Encuentro Oceanía, por parte de la empresa Pulso Inmobiliario, ubicada en la colonia Moctezuma II Sección, Alcaldía de Venustiano Carranza, comienza a generar daños en las viviendas aledañas de la calle Oriente 162, así como a hundir las banquetas y el arroyo vehicular. Como este hay decenas de casos más en la Ciudad de México en los que asociaciones vecinales se oponen a megaconstrucciones por el impacto urbano que éstas generan, como por ejemplo en el servicio de agua, pues muchas veces el desarrollo de un complejo comercial o residencial no significa que se aumente la red hidrosanitaria de la zona. El geógrafo de la UNAM, José Gasca Zamora, publicó un estudio en el que contabilizó de 1969 a 2016 la construcción de 221 complejos comerciales en la zona metropolitana del Valle de México, destacando algunos como Forum Buenavista, construido en una antigua estación de trenes, Parque Delta, en un antiguo parque de béisbol oasis Coyoacán, asentado en una antigua fábrica de cosméticos. De hecho, Encuentro Océani está en una antigua fábrica de Mave. Lupa Polígonos Además, el diputado Fernando Abueitis, extitular de la Agencia de Gestión Urbana del Gobierno Local, adelantó que junto con la Comisión de Planeación del Desarrollo harán una revisión de los llamados polígonos de actuación que ha autorizado, de manera discrecional, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, CEDUBI. Los polígonos de actuación son definidos como una superficie delimitada integrada por uno o más predios en los que se puede cambiar el uso de suelo a solicitud de particulares desarrolladores, en otras palabras son un recurso para poder construir sin trabas, lo cual muchas veces genera más conflictos urbanos que beneficios para la colonia o barrio. Abueitis Saro consideró que esto no debe ser facultad única de la CEDUBI, sino de la Procuraduría Ambiental, del Ordenamiento Territorial, PAUT, del Sistema de Aguas y de Protección Civil.